Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Minecraft y hoy vamos a seguir jugando a Build Battle una, una, una vez más. Efectivamente aquí estamos en el apartado de Build Battle, ahí lo pone, en la parte de atrás. Y nada, vamos a jugar unas cuantas partiditas, sinceramente las hago porque me apetece jugar un poquito. Bueno, era básicamente para hacer, pues, contenido para el canal de YouTube. En fin, recordemos que la última vez hicimos esta vaina, salió muy bien todo, voy a subir un poco el volumen. En fin, recordemos que la última vez que jugamos fue hace ya bastante tiempo, así que por qué no vamos a jugar de nuevo. Y a ver qué nos toca, porque empezamos ya de ya. Ok, lo tenemos por aquí, tenemos lápiz, mina, una casa en el árbol, drill que no sé qué es, boot, bot, no sé, nos quedamos con lápiz, ¿no? Venga, y efectivamente nos quedamos con lápiz. Pues para hacer un lápiz yo creo que vamos a hacer una mesa, ¿no? Una mesa guapa, guapa. Vamos a ponerle un suelo de ladrillo, no existen, ¿vale? Ladrillos, pues esto, perfecto. Vamos a colocarlo por aquí, vamos a hacer por aquí ya la pequeña mesa. Que va a ser así, un poco como estilo futurista o algo por el estilo, no sé, algo raro. Que sea más o menos de este estilo, tal que así. Y así, vale. La intención es hacer aquí una mesita pequeña. Hace tiempo que no juego a build battle le he perdido un poco la práctica a construir rápido. Mi intención es hacer aquí arriba un, bueno, un papel de notas y un lápiz al lado. Perfecto. El papel de notas no sé si lo voy a hacer con lana o cuarzo, voy a hacerlo con alfombras. Perfecto, vamos a hacer esto tal que así. Perfecto, aquí tenemos ya un de esto. Y el lápiz lo vamos a hacer con hormigón de esto y el negro. No, así no queda bien. Vale, vamos a hacer esto tal que así. Vale, vamos a pillar esto. Perfecto, bueno, yo creo que mejor unas sillas, ¿no? Vale, así, así está bien. Y rosa, necesito un rosa. Necesito hormigón de este y arriba un rosa tipo este. Perfecto, el lápiz ha quedado cheto. Vamos a hacer aquí una silla o algo. Rápido, fast. Modo, modo rápido. Estoy consciente de que esto es un poco asimétrico, pero no pasa nada. Es belleza interior. Voy a pillar losas y vamos a colocarlas por aquí. Perfecto, pues esto ya estaría. Más o menos esto está así. No sé si hacer algo más. Vaso de agua, no sé, no sé si a tiempo. Ponemos a un aldeano. Eso rompería un poco la vaina, ¿no? No, lana, 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 lana. Coño, alfombra. Alfombra de esta. Y le metemos de esto para que sea como que se ha escrito cosa. ¿Sabes? Perfecto. Vamos a hacer un poco más grande el papel. Y colocamos esto por aquí. Y esto así. Perfecto. Yo creo que servirá, ¿no? ¿Está bonito? ¿No? Más o menos. Vamos a ver cómo van las vainas de los demás. Ok. Es literalmente un pensil, pero es más como un... Está bien. Es un ok. Es un ok. Ok. Aquí es un señor que me ha intentado copiar. Lo que pasa es que esto parece más como un loro raro. No me gusta. Es una mierdecita, la verdad. No se ha acabado encima. Ok. Este me gusta. Este está bastante guay. Este realmente me gusta, ¿eh? Un ok porque no ha cambiado ni el suelo ni nada. No podía hacerlo mucho mejor, la verdad. Pero ahí estamos. Ojo. Vale. Este se lo ha currado un poquito más. Pero otro ok. Tampoco tiene nada de especial. Esto es una chupísima, la verdad. Le han dado un legendario, no me jodas. O un muy bien. No creo, ¿no? Ok. Vale. Aquí ha simulado como el papel y se ha puesto a dibujar y tal. ¿Ha hecho un pixel art o algo? No. Un ok. Un ok. Ok. Está bien. Está bien. Aquí exactamente lo mismo. Ha hecho exactamente lo mismo, pero un poco distinto. Lo que pasa es que no ha cambiado el suelo. Voy a darle un bug. ¡Guau! Este me gusta mucho, ¿eh? Este es un... Esto es un good. Me gusta. Tiene la goma ahí, la mano y tal. No, es un good. Es un good. Ok. Esto es lo mío, amigos. Ha quedado un poco desigual esto. Pero yo creo que se lo pueden... Lo pueden entender. ¡Ojo! Aquí el lápiz en diagonal. Ojo, ¿eh? ¿Y qué ha puesto? ¿Halo? Ok. Un ok. Ok. Está bien. Aquí literalmente el pencil. Le ha quedado... Bueno. Igual un ok. Ah, el otro mundo realmente. Están haciendo aquí un poco todos iguales. Esto es más un boli, ¿no? Un portaminas o algo por el estilo. No me gusta. He utilizado el hormigón de mierda. ¡Guau! Este está muy bien. Sí, sí, sí. Este de aquí no sé qué es exactamente, pero mola. Ah, un good, un good. Es un good. Me gusta. ¡Olé! Ha ganado este. ¿Y yo cuánto he quedado? ¿Cuánto he quedado? Estoy en quinto lugar. Dios. Bueno, ok. Ha estado bien. Ha estado bien. Perfecto, gente. Vamos a darle a otra. Y tenemos spring, que es muelle. Skating, ring. No sé qué es, pero skating. Supongo. Tren, un tren. Un arcoiris. O... Tooth, que es diente. Nos quedamos con arcoiris, ¿verdad? Efectivamente. Y esto ya es algo que ya hicimos en el pasado. Así que tenemos experiencia. Vamos a pillar esto por aquí. No, de hecho, espérate. Perfecto. Vamos a hacerlo de este color. Así. Sin reparación. Vamos a hacer como la forma, ¿no? De un rainbow. No tiene que ser tampoco aquí perfecto, porque todo va a quedar un poco como dos y dos. Vale. Dos y dos. Perfecto. Dos para abajo y uno. Vale. Dos para abajo y uno. Uno, dos. Vale. Uno, dos. Perfecto. Y aquí esto así. Y ya está abajo. Perfecto. Vale. Y ahora simplemente es meter las otras capitas. Vamos a hacer esto tal que así. Vamos a intentar que quede lo mejor posible. Esto por aquí. Perfecto. Lo más homogéneo posible. Hemos escogido literalmente los colores colocados por el propio Minecraft. Realmente es algo bastante facilito, yo creo. Que quede bien, porque básicamente Minecraft ya ha hecho el arco iris. Vale. Por aquí esto así. Perfecto. Ahora esto. Así me gusta. Creo que voy a colocar directamente el morado ya. Morado, morado. Perfecto. Perfecto. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el cómo ha acabado. Vale. Vamos a colocar césped. Vamos a colocar de este césped, de este césped y de este césped. Perfecto. Pues ahí no se pueden poner todos. Pero podemos poner esto tal que por así. Más o menos la intención de esto no sé cuál es, ¿eh? Pero lo estoy haciendo. Para cambiar un poco el suelo, yo creo. No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Sinceramente. Pero son como manchas que le dan detalles, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pero es que esto queda un poco como soso, ¿no, gente? Vamos a colocar por aquí un poco de bloques de nieve como para hacer, ¿sabéis? En plan, como que salen de la nieve. No sé si me explico. De nubes, perdón. Como para simular nubes. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a colocar otra por aquí. Vamos ahí. Perfecto. Esto por aquí. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Vamos a colocar ahora por aquí una nube. Perfecto. Y por aquí. Perfecto. A ver, sí me gusta. Y ahora otra por aquí. Perfecto. Realmente esto no se puede hacer mucho mejor porque no es como que se pueda hacer un arcoiris muy demasiado increíble. No sé si me explico. Vale, pero ha quedado bastante bonito, ¿no creéis? Ok, aquí tenemos otro pedazo de arcoiris que sinceramente me parece una mierda. No me gusta. Es una mierda. Ok. Bueno. Pues otra mierda. Sinceramente. No me gusta. No ha cambiado nada. Ok. El arcoiris enfadado, ¿sabes? Ah, vale. Que está quemando una bandera LGTBQ. Ok, pues sí. Vale, a ver si este me gusta. Un poco. Se queda con el ok. No es muy bueno, pero se queda con el ok porque al menos ha hecho lo de... Ha intentado hacer como una vaina rara. Bueno, esto es un arcoiris de mierda. Pero se lleva el ok por los detallitos de la nube y toda la pesca. Aunque el arcoiris en sí es una mierda, es realmente una mierda. Esto es otra putísima mierda. ¿Qué es esto? EIWA. Rainbow Hood. Oh, no, no, no me gusta, no me gusta. Esto es otra mierda, sinceramente. No sé qué coño están haciendo las personas en Minecraft, de verdad. Menudas mierdas hacen. Ojo, me gusta. No, no tanto como meo, pero sí está como ok. ¿Por qué ha puesto eso? Es un buen detallito. Esto es un muy buen arcoiris. Es un muy buen arcoiris. Está muy good. Wow. Esto es otro good. Buah, pero es que este es good. Se lleva mis cinco, ¿eh? Se ha llevado el épico. Se ha llevado el épico, gente. Es básicamente victoria instantánea para esta persona. Y yo aquí, bueno, chill. Sin más. Un arcoiris. ¿Y esta mierda? ¿Es una casa, bro? ¿Qué cojones? Oh, el mejor arcoiris, chicos. Voy a darle, efectivamente, el Legendary, gente. He quedado en cuarto lugar, gente. Bastante raro, en fin. Sinceramente, en mi opinión, pensaba que había sacado mejores cositas. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo de Minecraft Build Battle. En fin, yo me lo he pasado de putísima madre aquí construyendo con vosotros. En fin, si queréis que haga más cosas de este estilo, perdón. Bueno, decídmelo por los comentarios. Haced lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Ahí de fondo está Herobrine. ¿Qué cojones? En fin, nos vemos en la próxima. Adiós. Recordad darle a like y suscribiros. Que me apoya muchísimo.